Hola familia, ¿cómo están? En esta sección queremos abrir a que usted pueda hacer peticiones de oración. Si usted tiene una necesidad en estos momentos, quisiéramos que nos lo hiciera saber a través de mandar su petición a Amistad de Puebla Zacatlán. Ahí vamos a reunir todas las peticiones y a través de los grupos de oración, tanto de Amistad de Puebla Tlacomulco y Zacatlán, vamos a estar orando e intercediendo por su necesidad. Además de que queremos en esta sección orar en forma general por las necesidades hoy que son muchas las que la humanidad tiene. Creemos en el poder de la oración, pero de la oración guiada por el Espíritu Santo. En cada una de nuestras reuniones de hoy en adelante vamos a necesitar que la presencia del Espíritu Santo sea patente, que Jesucristo se haga visible en nuestras reuniones. Y queremos hoy pedirle al Espíritu Santo que se haga presente hoy para que Él esté contigo en cualquier lugar que tú estés. Y esta oración que vamos a hacer no tiene caducidad. Así la veas tú días, semanas, meses o hasta años. El poder de la fe y el poder del Espíritu Santo van a hacer que tus oraciones corran velozmente y hagan para lo cual fueron hechas. Iniciemos. Espíritu Santo, estamos buscándote en este tiempo. Sin ti, nuestras oraciones son vanas, son mentales, son doctrinales. Pero cuando tú te haces presente, Espíritu Santo, todo cambia. El cielo desciende a la tierra. Lo sobrenatural cae sobre lo natural. El Dios todopoderoso que desea romper con las obras del enemigo se hace presente a través de la persona de nuestro Señor Jesucristo. Las obras que Él hizo, tú, Espíritu Santo, las harás también a través de tus hijos, de tus hijas, que intercedemos por los demás. Y en esta hora queremos iniciar orando por aquellas personas que están en el lecho de enfermedad, que les ha tocado ahora y comienzan a sentir fiebre, que comienzan a sentir dolor en la garganta o en el pecho, que la respiración se dificulta. En esta hora rompemos toda obra del enemigo y le decimos a esa enfermedad, a ese COVID-19, en el nombre de Jesús, estás echado fuera de ese cuerpo. En el nombre de Jesús, te resistimos por la sangre de Jesús, por los méritos de Jesús en la cruz, tú eres vencido. La sangre poderosa libera a esta persona que está ahora siendo atacada por este virus. Esa respiración se normaliza ahora en el nombre de Jesús. Esa respiración se normaliza ahora. Hacemos un soplo en el pulmón, en el nombre de Jesús, y echamos fuera toda bacteria, todo virus en el nombre poderoso de Jesús, y eres libre ahora. Eres libre ahora en el nombre de Jesús. Declaramos que la fiebre se va en el nombre poderoso de Jesús. Cualquier punto de contacto que tengan las tinieblas con tu vida, ahora las deshacemos en el nombre de Jesús. Quitamos ese punto de contacto y ahora ponemos el punto de contacto que es el Espíritu Santo de Dios. En el nombre de Jesús, en el nombre poderoso de nuestro Señor Jesucristo, y por el poder del Espíritu Santo, le ordenamos a ese virus, suéltala, suéltalo. Ahora, en el nombre de Jesús, y regresa sanidad, regresa liberación en su cuerpo, en el nombre poderoso de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Y así, en ese poder, en esa vida de resurrección, es tan necesario que tu encuentro con el Espíritu Santo permanezca en un contacto constante. Su corazón en tu corazón. Esto se trata de tu corazón en él. Y escucha cómo habla la Palabra de Dios al respecto en Isaías, capítulo 26. Con mi alma, dice el verso 9. Te he deseado en la noche, y en tanto que me dure el Espíritu dentro de mí, madrugaré a buscarte. Porque sé que cuando me encuentro contigo, la misma gloria de Dios invade cuerpo, alma y espíritu. El Espíritu está presto. Él anhela rodearte, sumergirte en su poderosa presencia. Él está ahí donde tú estás. Haz un contacto con Él. Exprésale. Habla con Él. Es ahí donde la muerte se convierte en vida. Donde la oscuridad recibe la poderosa luz. Es ahí donde las tinieblas se disipan y penetra una poderosa presencia sobrenatural. Por ello, en este momento, a ti, que estás padeciendo un ataque, en tu cuerpo, en tu mente, en tus emociones, en esta hora, queremos orar por ti. Extiende tus manos en la manera en que tú quieres ser tomado y tocado por el Espíritu Santo. Y di lo mismo que está determinado aquel que cree. Y si el Espíritu que levantó de los muertos a Jesús mora en ustedes, el mismo Espíritu que levantó de los muertos a Jesús vivificará vuestros cuerpos mortales por cuanto Él vive en ti. Padre, que la gloria que caminó en Jesús, que la vida que se manifestó a través de Aquel que anduvo haciendo bienes y sanando a todos los oprimidos por el diablo, que la misma gloria con la cual Él fue envuelto sea manifestado en cada vida, en cada hogar, en esta hora, que está decretando Señor que su vida está sustentada, fortalecida por la poderosa mano de Dios. Queremos decirles a todos los que están viendo este video que pueden hacer sus peticiones en Facebook, en Amistad de Puebla Zacatlán. Y ahí, a partir de ese momento, vamos a comenzar a orar todo este grupo y además lo vamos a pedir a la Iglesia de Amistad de Puebla de Atlacomulco y la de Zacatlán misma que comencemos a orar por tus peticiones. No estás solo, no estás sola en esta situación. El Señor está contigo y nosotros te acompañaremos hasta que veamos la poderosa mano de Dios en tu vida. Que Dios los bendiga. ¡Gracias! ¡Gracias!